En el poblado de Santa Cecilia, nació la leyenda que aquí contaré, cruzaron por el umbral de la muerte, un perro y un niño de nombre Miguel, fue con la magia de una guitarra, con solo tocar la viajual más allá, se fue buscando el amor de su abuelo, y lo tuvo miedo al cruzar el portal, y entre los muertos se empezó a buscar ¿Dónde estás? que te he venido a buscar, ¿dónde estás? que nos debemos la despedida que necesito abrazar, aquí estoy, y vas a verme brillar, aquí estoy, en cada vela encendida porque la muerte es la vida, enciende luces en otro lugar como quisiera que aquellas historias, que son fantasía, se hicieran verdad poder hablar con los que se nos fueron, que allá no se esperan ni en otro lugar enseñanos Miguel, a no olvidar, aquí estás, y te he venido a encontrar, aquí estás sé que no existen las despedidas, voy a volverte a abrazar, aquí estoy, y vas a verme brillar, aquí estoy, en cada vela encendida, porque la muerte es la vida aquí estás, aquí estás, y te he venido a encontrar, aquí estás, sé que no existen las despedidas y quien volvió, y descubrió, y descubrió, que sólo muere, lo que se olvida